Buenas tardes, Eli, así es, nos encontramos en la sede de Migraciones en Breña. Vean ustedes, atentos para aquellos que deseen gestionar, obtener su pasaporte electrónico, porque hoy llegó un lote de 100.000 pasaportes que estamos viendo precisamente en este punto, pero además se ha aperturado 300.000 citas para los ciudadanos. Esto, por supuesto, para garantizar un mejor servicio y atender la alta demanda. Para detallar precisamente esta información, vamos a conversar con el superintendente de Migraciones. Armando García, por favor, detállenos. Posteriormente irán llegando nuevos lotes. ¿Qué cantidad será? Efectivamente, se han procedido a hacer dos adquisiciones de libretas de pasaporte y láminas que suman cerca de 1.300.000 libretas de pasaporte y láminas de seguridad. Con esto, de alguna manera, se viene y se garantiza el abastecimiento de libretas y láminas para poder otorgar el pasaporte, un importante documento de viaje para todos los peruanos, que no solamente implica adquirirlo, sino también implica ampliar nuestras capacidades de atención. Ya existe en la web, desde hace más o menos, durante el día de hoy hemos aperturado 300.000 citas para que los peruanos en los próximos meses, tratando ya de mejorar el servicio y cubrir esta demanda que era insatisfecha, puedan obtener una cita ubicando el lugar donde quiere ser atendido, la hora donde va a ser atendido. Es importante también pedirles, por favor, a aquellos ciudadanos que están sacando sus citas, por favor, cumplir con los horarios determinados que ellos mismos están escogiendo en el sistema de citas de migración. Por favor, detállenos sobre la cantidad que va a ir llegando de pasaportes. La cantidad estimada es de 1.300.000 pasaportes, si bien no me equivoco. Efectivamente, es 1.346.000, para ser exacto, pasaportes electrónicos han arribado ya los primeros 100.000 de una primera compra y llegarán de manera mensualizada, permitiendo el despliegue de estos insumos no solamente en Lima, en las diferentes oficinas de migraciones en Lima, sino a nivel nacional. Es decir, cada mes llegará un lote de 100.000 pasaportes. Efectivamente, hay lotes de 100.000, también van a llegar lotes de 200.000, tratando de cumplir durante el año el abastecimiento total de láminas y libretas de pasaportes. ¿Para cuánto ya podríamos ver más de 1.300.000 pasaportes que se calcula o se tiene proyectado? A fin de año ya deberíamos tener en diciembre ya los lotes entregados por completo de láminas y libretas. Conforme esto está llegando, estamos obviamente atendiendo al público y la intención es no solamente cumplir con la demanda que tenemos al día, durante este año, sino incluso los primeros días del próximo año. Perfecto. Hay una pregunta muy importante que, digamos, se pregunta, por supuesto, los ciudadanos, porque anteriormente se han presentado problemas, ha colapsado la página web de migraciones. ¿Cómo podría garantizarnos usted en esta ocasión que esto no va a ocurrir? Bueno, se han hecho las pruebas. Es un nuevo sistema de citas. Hay que diferenciar el sistema de citas del sistema de emisión de pasaportes electrónicos. Son dos temas diferentes. El sistema de citas sí hemos tenido problemas. El poco abastecimiento de libretas hacía que el número de citas sea muy bajo y no necesariamente había un tema de colapso, sino que al ser tan baja la oferta y la demanda muy amplia, en minutos prácticamente se acababa y el sistema se cerraba. Pero también han habido algunas oportunidades donde los propios sistemas no han podido funcionar. Se ha cambiado por completo el sistema con otra nueva arquitectura del sistema, con otro dimensionamiento de servidores, de aplicaciones, etc. Temas bastante técnicos que nuestros ingenieros acá de migraciones están exponiendo a la ciudadanía en general. El día de hoy hemos lanzado también este sistema y ya las personas, a esta hora ya cerca de 20 mil personas han obtenido su cita. Perfecto. Entonces, de esta manera garantizamos que la página web de migraciones va a funcionar correctamente para atender las citas que ya se han aperturado. Repito, hoy se ha abierto 300 mil citas para los ciudadanos. De esta manera, Eli, con esta información, desde la sede de migraciones en Breña, damos pase a estudio. Bueno.